Bueno, nuestra queja es que a partir de las 5 de la tarde los ambulantes vienen ocupando las vías de evacuación, lo que es de emergencia, zona de emergencia, que ya está establecido por parte de la Municipalidad Digital de Chancay. Pero a partir de las 5 de la tarde en adelante el mercado ya se vuelve en tierra de nadie. Para mí esto es por culpa de la mala administración del mercado, porque si bien es cierto aquí hay una jefa de personal que es la señora Rosa Corrobarrutia, nos manda personal acá a partir de las 5 de la tarde a lo que es el mercado. Y en oportunidades de veces que hemos ido a la administración a quejarnos sobre este tema, la administradora dice que ella trabaja hasta las 5 de la tarde y a las 5 de la tarde en adelante no le interesa nada, que la gente pueda hacer lo que quiera. Entonces si esa es la respuesta de parte de la jefa de administración, entonces ya que esperamos de los demás, o sea ya todo el mundo queda hacer lo que quiera pues acá en el mercado. ¿Cuál es el nombre de la administradora del mercado de Chancay? Eva Fernández, Eva Fernández es su nombre, bueno yo ya he solicitado y he hecho una denuncia pública para que pueda mover a la señora y poner otra administración, porque verdaderamente la señora no cumple con la función que debe de cumplir dentro del mercado. A las 5 de la tarde en adelante el mercado ya se convierte en tierra de nadie. Si es que pasa un accidente a esa hora de la tarde, entonces se convierte en un gran peligro. Claro, o sea a partir de las 5 de la tarde ya hemos tenido emergencia, y a caso de emergencia los días sábados y días domingos que no está el señor Robles, porque el señor Robles su entrada que hace a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde desempeña bien su trabajo el señor Robles. O sea el trabajo es impecable. Próximamente hay una buena seguridad a esa hora de la mañana y a la tarde. Porque en el tiempo que está el señor Robles, ahí está la cosa. Pero a las 5 de la tarde en adelante ya esto se convierte en tierra de nadie, y los días sábados y los días domingos esto ya colapsa ya, porque solamente ponen un personal nomás. ¿En horas de la noche hay inseguridad aquí? Bastante inseguridad por parte de Serenago, no hay presencia de Serenago.